Y muy buenas a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo, un nuevo episodio de Nostalgia, sí, el tercer episodio, claro, ay, Dios mío. Y antes de empezar, gente, quiero, quiero enseñaros un par de cosillas, porque el creador del mapa, Killer Creeper, ¿vale? Ya sabéis que tenéis el link de descripción y todo, pues ha puesto un par de comandos, ¿vale? Porque se ve, pues, que, bueno, la primera versión de los mapas, etc., Minecraft, como es, y, bueno, de en cuanto hay bugs, ¿vale? Entonces, ha puesto que pongamos un par de comandos, los que tengamos la primera versión del mapa, La versión del mapa que vosotros os iréis cuando veáis este vídeo y descarguéis, ya estará solucionado, ¿vale? Pero en esta ocasión, los primeros, las primeras personas que han puesto el mapa, ¿vale? Pues ha pasado por Twitter un par de comandos que tenemos que poner, ¿vale? Ahí tenemos el primero, voy a copiar y pegar el segundo, y para solucionar, pues, un par de bugs que pueden suceder o no, cuidado, ¿vale? Entonces, hay que ponerlos, ¿vale? Bueno, ya están los dos comandos puestos, perfecto, Y, una vez hecho esto, pues, ya podemos continuar el mapa, espérate un momento, que me cago en la pota parido Venga, vámonos, capítulo 3, madre mía, esto se está poniendo muy interesante, yo no digo nada Venga, tenemos que buscar al tal Bill, o algo así, no, no me acuerdo de nada de mí, yo puedo ver el tío sin grabar, lo siento Uh, galeras súper molonas, ¿qué está ocurriendo? Los bloques a paridos indican el camino, un chien, vale Oh, munición, dámelo, nena Dámelo Ah, dámelo, dámelo Venga, vámonos Tendremos que hacer parkour, ¿verdad? Voy a dejarle un poquito el sonido a... a esto Solo un poquito, vale, los bloques amarillos supongo que tenemos que hacer parkour, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer parkour en todos los mapas? Con lo mal que se vea, Dios mío Ahora, 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 ahora lo hago la primera ¿Qué? ¿What? Ahora lo hago la primera, ¿sabes? Ah, ok Bueno, desbloquemos el ataque Mira, vaya, si todo, que bien hecho está, tío, la virgen Pero si podía entrar desde aquí Me está timando este juego Podría entrar... ¿Qué? Derecho ¿No será esto el gancho, nena? Sí, es el gancho, madre mía Qué buena época Madre mía Bueno, para el que no se va... Dios mío, ¿sabes? Para el que no sepa cómo funciona el gancho Simplemente, pues, te puedes ir hacia arriba, ¿vale? Tranquilamente Hola ¡Oh! Hay alguien Toma, ¿quién? Parece que no está aquí Killer, qué susto... Qué susto me has dado, cabrón ¡Oh! Vale, hay que explorar todo bien, ¿eh? Vale, balas, un poquito de vida que me va a venir genial Del último episodio Vamos a ponernos el gancho en el primero Ya tenemos... Y las piezas, tenemos piezas, ¿eh? Para mejorar cositas De momento no podemos ir por ahí Tengo que ir por la parte superior, ¿no? Salida No podemos entrar tampoco Vale, pues tenemos que usar el gancho Venga, vamos Oh, el gancho mola un montón, gente Me mola un montón siempre el gancho, ¿eh? Y, a ver Por aquí, por aquí ¡Oh! ¡Oh! Y te indica el camino por donde ir Hola, ascender con gancho A ver Se puede usar el gancho para impulsarte hacia adelante Lánzalo sobre un enganche y salta sobre él Lo más cerca que puedas Cuando quayas, te impulsarás hacia arriba ¡Uh! Vale, enganchas Ahí te pones el dibujito ¡Oh, mira el dibujito! ¡Ok! Vale, tutorial Vale Lánzalo sobre un enganche y salta sobre él Lo más cerca que puedas Cuando quayas, te impulsaras hacia arriba Ok En teoría, simplemente tienes que tirarte, ¿no? ¡Uh! Esta me caería nueva, ¿eh? Enganchas Y... O sea, los huevos morenos ¡Hostia puta! Ahí está ¡Oh! ¡Buah! Vale, vale Tienes que saltar muy cerca Si saltas un poco lejos Pues te comes un pedazo de mierda Y ya estaría Vale Pues mola Sí señor Aquí abajo se puede ir Para... Vale, por esta parte Vamos primero por esta parte Por esta parte parece que no es Vale Aquí había... ¡Uy! Una curación Gracias A ver Llave Balas Damelas Tenemos la llave Ah, pues pones llave Simplemente, ¿no? Tengo una llave Lo mismo Puedo abrir esta puerta, ¿verdad? ¡Soy tope tonto! Vale, perdón ¡Eh! ¡Munición! Los huevos morenos Esta es munición Que es mía Espérate No lo había visto Está tope escondida ¡Oh! Está tope escondida ¡Hola! Vale La mía Me he muerto yo solo Me estoy muriendo yo solo Me estoy muriendo yo solo ¿Esto qué pasa aquí? No, esto es el gancho ¿Qué es esto, tío? ¿Algún tipo de generador o algo así? ¿Si no? ¿Qué es esto? ¿Que se supone que le da corriente todo esto? ¿Y este pedazo de generador aquí a lo random? Aquí hay dos botones y tal Pero no sé para qué sirve realmente No puedo subir aquí Vale Pues voy a pasar del generador, tío Porque va bastante mal rollo Vale, vámonos ¡Vámonos! La mía de la alarma Aquí están las marcas blancas Pero no hay nadie por esta zona Vale Quizás Asaltaron al contacto de Jerifer ¡Uh! Me adentraré en el bosque para averiguarlo ¡Uh! No me gusta esto No me gusta Nada de esto, eh Yo Yo no digo nada Espérate Espérate que se va a liar la espalda Voy a subirle un poco el volumen Un 69 ¡Uh! ¡Pagarillo! ¡Me van a matar! Porque tengo muy poca vida ¡Ja, ja, ja! ¡Van a matar tu muerte! ¡Eh! ¡No! ¡Otra vez, tío! Nostalgia ¡Oh, oh! Mierda, 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 mierda Oh, no, las minas, no, otra vez, no, las minas, no Oh, cómo llevan las minas, tiene el primer juego ¡Ah! ¡No, no, no, no! Jake, venga, vámonos Tenemos que salir de la ciudad Me estamos asaltando todas las casas Te iba a meter un tío Tiro de laboratorio Asaltaron mi casa también ¡Mierda! ¡Algo, Jake! Olvídate de la llave ¿Y a dónde iremos? ¡Todo el mundo está huyendo a los bosques! ¡Vamos! ¡Súbete al coche! ¡Oh, no! ¡Oh! La nostalgia Porque no he podido controlar este recuerdo Será mejor que continúe mi camino ¡Madre mía! ¿Esto es un teclado de ordenador? Tope gamer, tío Usted se está poniendo en tope la cosa chunga con la nostalgia, ¿eh? ¡Mamma mía! ¡Eh! ¡Dios! Yo a veces... No sé por qué lo escuché tan bajo, tío Yo a veces me digo tope sordo con los putos caminos Te lo prometo Venga, vámonos ¡Me muero, tío! Vale, escalar esta caída Pero tenemos que escalar a nuestro amigo el gancho ¡Mamma mía, qué bueno soy! Le he dado clic derecho Lo habéis visto, ¿verdad? ¡Dios mío, cómo mola! ¡Cómo mola, de verdad! Mola un montón O sea, es una tontería O sea, un gancho, ¿sabéis? Que ya ves tú Que no hay nada del otro mundo Pero, joder, es que Has metido la mecánica esta de avancearte Y mola un montón Se siente súper fluido, ¿eh? Muy, muy ¡Oh! ¡Qué saborado con el viento! ¡Hostia! ¿Habéis visto qué detallazo? Me ha encantado Me ha encantado Ya está, me ha encantado Ay, va, pues lo mismo Esto no es como yo pensaba que iba ¿What? Pensaba que se podía subir, tío Vale A ver Así Y supongo que si me lanzo Y ahora es la hostia Voy a calzar Vale, perfecto ¡Qué bueno soy, haciendo parkour! Ya me lo dijo el médico cuando fui Y hoy tope ágil ¡Hostia! Madre mía Lo mismo hemos hecho demasiado ruido con esto, ¿verdad? ¡Woohoo! ¡Uy, Dios mío! Te has dado la impresión, macho Cámenme, que no nunca haces nada así, ¿sabéis? ¡Eh, eh! ¡Lagazo! Vale, vale Es normal, ¿eh? Los lagazos En cuando Están dando un lagazo del quince, gente Vale, ya está ¡Oh! ¿Puedo...? ¡Oh! ¿Qué iba aquí? ¡Oh! ¡Gracias, Dios mío! Vale, bueno Me ha dado un botequín No me ha quedado mucho Pero si te curan es por algo, ¿eh? No, 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 no Voy con goteras y todo ¿Qué está ocurriendo en este mundo? ¡Oh! ¿En serio va a ser puzles, tío? ¡Uh! Vale ¿Vamos a mover las cajas? No Oh, vale Tengo que tirar la caja Y tengo que hacer que me impulsa hacia arriba, ¿verdad? ¿Es eso? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué trampas! ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Esto... Los habrá puesto el tío, ¿eh? Seguramente ¡Manguito guida! ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es bloque del line! ¡Hostia, chaval! ¡Qué hijo de puta! ¿No? ¿El que ha puesto eso ahí? ¿Cómo subo, tío? Aquí está Cuidado con las trampas, ¿eh? ¡Qué cabrón, tío! ¡Os he tomado la puta trampa de los cojones! No, no te hace mucho daño Pero es más que nada el susto, ¿sabes? ¿Vale? Ok Tiramos la caja aquí Vale Y era como... Ya tenemos... ¡Uh! Ya que como tenemos la caja aquí Supongo que podremos subir aquí Vale, perfecto ¡Ay, señor! Cuidado, ¿eh? ¡Uh! He escuchado algo, tío Botiquines y munición ¡Mejoras! ¡Oh! ¿Qué mejoramos? ¡Hostia, soy muy paquete, tío! Voy a mejorar los botiquines, ¿eh? Yo lo siento mucho O sea, podría mejorar la munición Pero la munición que en cantidad Que recibes constantemente O en daño No lo sé No me queda muy claro Pero voy a decir bien botiquines, ¿eh? Necesitas piezas Más piezas Con otras piezas necesitas ¡Uh! ¡Jodas! Necesito más piezas, tío ¡Qué putada! Seguramente me ha parecido Alguna pieza por ahí, ¿eh? Muy probablemente ¡Joder! Tengo aquí una mosca en mi habitación ¡Habrá campo para que esté la puta mosca! ¿Qué es eso? ¡Habrá campo para que esté la puta mosca! Está aquí en mi habitación ¡Dándome por culo! A ver Me pongo muy malo, ¿eh? Con las moscas, ¿eh? ¡Ah! ¡Te he visto! ¡Te he visto! Es muy importante ponerse el gancho El gancho Porque cuando te pones el gancho Las partes brillan, ¿vale? A las que te puedes enganchar Y... Te hace la vida más fácil ¡Joder! Con la mierda de los pajaritos ¿Vale? Podría tirarme sobre esas cajas ¡Claro! Assassin's Creed Venga, vámonos Se va a romper el pelo ¡Ah, pues no! ¡Ja, ja! ¡Cómo malo, tío! ¡Eh! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Te he visto, tí! Son tres balas Pero son mías Son mías ¿Vale? ¡Joder, qué bueno! ¿Nada? Vale ¡Hostia, pues me hubiera gustado, tío Mejorarme algo, eh! ¡Ah, me hubiera gustado mucho, tío! ¡Qué lástima, eh! Bueno, seguramente necesitas dos piezas Para mejorar cada una Quizás, no lo sé Ya lo averiguaremos ¡Uh, espérate, eh! Que hay trampas y de todo ¡Uh, cuidado! ¡Uh, cuidado! ¡Oh! ¡Mochilita! ¡Mochilita, mochilita! ¡Mochilita! Dame un botiquín, por favor Gracias Dame un botiquín ¡No! ¡No me ha curado! ¡Eh! ¡Que no me ha curado! ¡Qué indignación! ¡Que no me ha curado mi botiquín! ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Otra mochila! ¡Eh! ¡Pasao! ¡Joder, tío! A ver cuando escucho pasos, macho ¡Que no me están curando! ¡Que no me curan los botiquines! ¡Me cago en la puta de parión! ¡Eh! ¡No me están curando los botiquines, tío! ¡Me estás contando! ¡Hostia! Eso a mí no lo haga así que me cabreo mucho ¡Pues están vigilando, eh! Ahí hay que tener el bosque ¡Joder, qué puto miedo! ¡Me lo mismo! ¿Balas? Vale, tengo que seguir las marcas blancas, eh Vale Mirá, no sé si ha puesto... No sé si estoy escuchando mis papas sonidos O me estoy poniendo muy nervioso O ha puesto pasos de fondo ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Son bandidos! ¡Bajadme de aquí! ¡Es la segunda persona que capturamos hoy! ¿Lo llevamos al campamento, chicos? ¿Qué opináis? ¡Eh! ¡Venga! ¡Sí! ¡He dicho que me bajéis! ¡Ey, Steven! ¡Vete a avisar a nosotros! ¡Puede que este tipo no haya venido solo! ¡Joder! ¡Mientras esperaremos! ¡Buena! ¡Venga, muévete! Vale Tengo que bajar de aquí A ver, ¿cómo bajamos? Dispar la cuerda No sé yo, ¿eh, compañero? ¡Te parto la... ¡Te crujo la existencia! ¡Tago sí! ¡Tago sí! ¡Tago sí! ¡Ah, qué bueno soy! ¡Madre mía! No sabéis con quién estáis metiéndoos, ¿verdad? ¡Joder, la trampa! Estaba impresionado bastante, ¿eh? ¡Joder! Sabía que había ocurrido algo Pero no sabía el qué, macho Me ha sorprendido, ¿eh? A ver Mmm, bochilita No me han quitado vida porque soy un puto pro Vale, esta vez sí me han curado, tío ¡Joder! Quizá me tengo que alejar un poco Para no cogerlo tan pronto el botiquín, ¿no? ¡Eeeh! Esa por... ¿Habéis escuchado eso? Se han escuchado unos disparos Si veis a alguien, matadlo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Busca sigilosamente en aliado ¡Uh! Sigilosamente, no me jodas Esto se me da muy mal, ¿eh? Sigilosamente Vete a tomar por culo Venga, vete a la mierda sigilosamente, chaval A mí es sigiloso y me va a faltar en los juegos, ¿eh? ¡No! ¡Qué trampa así de todo! Me van a ver, tío No me jodas Me van a... ¡Eh! ¡Eh! Me van a ver Vamos a alto aquí Me van a pillar, no me jodas Si salto aquí me van a pillar ¡Uy! ¡Madre mía! No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho, tío Sigilosamente, tío Ya me he liado a hostias Aquí con todo el mundo, ¿eh? Vale ¿Dónde es los dingo? Vale, he movido si querés Un segundo ¿Puedo abrir esto? Sí puedo abrirlo ¡Shh! No sé por qué voy sisteando, tío Es para no hacer ruido, ¿vale? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué es esta locura? Vale Supongo que esto es para subir ¿Dónde? Para cruzar aquí, ¿no? Supongo Vale Perfecto Esto marca el camino Vamos bien, ¿eh? ¡Oh! Allí está el aliado, ¿eh? Soy súper sigiloso Me voy a tirar aquí, ¿en serio? ¿No me van a ver? Algo raro está fallando, ¿eh? Hostia, si me tiro para allá Voy a morir, tío Me quiero ir a tirar para allá Sigilosamente Sigilosamente Si tiro el cable de aquí y salto Hombre, si tiro para allá Venga, a ver A ver si sale según lo planeado Eso no ha salido según mi plan ¿De acuerdo? A ver, voy a intentar salir para allá Vale Puedes redirigirte más o menos donde quieras Si lo haces bien, ¿eh? Está bien hecho Está muy bien hecho Está a tope bien hecho, tío Sí, señor Está genial ¡Hola! ¿Eres tú el contacto de Jennifer? ¿Eres tú con quien se supone que me tendría que encontrar? Sí Necesito que me digas dónde está el almacén abandonado Consigue la llave de esta maldita celda y sácame de aquí ¡Buena! Ok La voltece, señor, me suena un montón y no sé qué A ver A ver ¡No, no, no, no! ¡A por él! ¡Que me han pillado! ¡No, hijos de puta! ¡Ah, se están disparando los otros sols, muy tontos! ¡Hostia, cómo meten, ¿no? Estos meten más Gracias por ayudarme, compañero Te pagaré matándote ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ha sido broma Eso no ha contado Ese era el prueba Tengo menos precisión que... ¡Dios! No, no ha pasado nada He muerto, pero no se ha notado, ¿eh? Y todo esto, todo esto es para... ¡Ah! ¡Que he quedado a uno! Todo esto es para al final Liar tantos tiros con todo el mundo Dos coleccionables con otro... ¡Oh, llave! La llave, no la he visto Vale Vida Ahí está, la bolsa, la vida Dame esto, dame esto y dame lo otro ¡Oh, Dios santo! Vale ¡Oh! Así Y así ¡Oh, tío! Cómo me hubiera gustado Mejorar Mejorar esa... Eh, la... 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 Los botiquines que me dan, ¿eh? ¡Qué putada! Una está bien ¡Vista lo que viene, acaba! ¡Tú, compañero! ¡Oh, se ha abierto sola! ¡Se apaga la luz! Me va a tomar ya, ¿no? Ya está Si sigo ese camino, ¿podré llegar al almacén? Sí Pero debes atravesar el bosque Llegarás a un punto donde comiences a ver unas marcas blancas en los árboles Síguelas Y te llevarán hasta el almacén Está bien Gracias Hago mi trabajo Y confío en Jennifer Así que suerte ¡Ok! Vale, pues ya lo que... Es lo que estamos ya haciendo, ¿no? Seguir las marcas blancas ¡Uy! Se está bien de noche, ¿eh? ¡Uy, qué mal rollo me da todo esto, tío! ¡Oye, la moto! Dime que puedo coger la moto, no me jodas ¡Dámela! O sea ¡Dámela! ¿Por qué no me la estás dando? A ver, espérate ¿Puedo coger la moto? Dime si, ¿eh? ¡Oh! Se mueve y todo ¡Oh, oh, oh! Llevo la moto, llevo la moto ¡Oh! ¡Oh, tío! Lo mismo hacemos un montón de ruido con esto, ¿no? Pero da bastante igual ¡Oh, cómo muero la moto, por Dios! ¡No, no, no! ¿Puedo ir parando sobre esto? ¡Bun saca! ¡Bun saca la K! Lo mismo no ha sido mi mejor idea Me van a matar porque soy muy tonto ¡Joder! ¡Qué malo soy, Dios mío! Vale ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Uh! Tengo que saltar con la moto, ¿en serio? ¿Va a suceder lo que va a suceder? Espérate, primero hay que coger la munición, ¿no? Hombre, y la vida Madre mía, que malo soy jugando esta cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérate, que esto va a ser divertido A ver ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! Me lo paso atenta A ver ¡Oh, oh! Lagazo ¡Uh! No me gusta cuando ha sonado eso ¿Eh? ¿Estás siguiendo, tío? Pero, bueno, vamos a ver ¿Pero qué velocidad tiene este señor? Cuando disparas encima de la moto Voy a dejarle un poco el volumen Cuando disparas encima de la moto Te bajas ¿Vale? Automáticamente O sea que no puedo hacer nada Para solucionarlo Vale ¡Oh! Balas Hay que pararse Hay que pararse, gente A verlo, dámelo Vámonos Vale, perfecto No hay enemigos Vale Balas Debería que quizás Me he intento explorando un poquito más, ¿no? Vale Me separo Y lo cojo ¡Oh! Es por aquí quizás, ¿eh? Uh, va a ser por ahí Me tienda mucho A hacer eso, ¿eh? Uh, me tienda un montón Pero esto es Esto es algo oculto, ¿eh? ¡Eh! No quiero, no quiero, no quiero No ¡Uh! ¿Vale? Dos lugares ocultos ¡Oh! Sí, señor ¡Oh! Un mazo ¡Oh, Dios! Hacía tiempo que nos daban un mazo, ¿eh? Vale, perfecto Ya tenemos algo para golpear cuerpo a colores Y no desperdiciamos algunas balas Aunque tenemos bastantes, ¿eh? ¡Grabación ¡Nueve! ¡Grabación nueve! Nos hemos reunido en torno al mediodía Eh, un segundo Vamos a subirle por el mundo Y hemos decidido un plan de prevención de ataques De la cúpula Para poder instalarnos en la presa Sin ningún tipo de riesgo Leo y Cristina Necesito que busquéis cabañas abandonadas Para convertirlas en señuelos Construiréis un pequeño campamento Y luego necesito que grabéis un mensaje falso Para reclutar personas Colocad altavoces en la parte de afuera En cuanto la cúpula detecte el señuelo Destruirá el campamento Luego continuad hacia el norte Cada vez más lejos de la presa Volved a instalar un nuevo señuelo Cambiando el mensaje de reclutamiento Y así Hasta alejarlos lo suficiente Y mantenerlos ocupados Pensarán que hay demasiada actividad En los bosques al norte de la ciudad E intervendrán allí Dejando el sur sin vigilancia Cuando pase un mes Volved e informar ¿Lo habéis entendido? Sí Entendido Bien Los motoristas os guiarán hasta la ciudad Buena suerte What Vale Vamos Uy Espérate que me mato Uy A ver si lo he entendido bien Lo que ocurrió en la presa Estaba ya planeado Quiero decir Era todo una trampa Para que Para que Nos atacaran Bueno Para que nos atacaran a posta Me muero Y si es así Quiero decir Yo vi gente morir ahí La cosa no ha salido muy bien No sé yo Venga Vámonos Madre mía Willy Madre mía Willy Vale Ha sido un poco fail Espérate Joder Espérate Tengo que saltar Porque esto es un caballo Ahí está Perfecto Vale más peña aquí Hay que pararse Un segundito Caja Le daré Lo que pasa es que no le doy Me cago en Joder Tenía otro detrás Hijo de puta No como salto yo ahora No como paso yo ahora Como paso yo ahora Si la moto Eh Oh Menos mal Hostia Me había asustado eh Hijo de puta Había una detrás aquí Marrano Guarrillo Te meto así Hostia tío Es que Como me tené Me cago en la vida Me atingo La pundería En el ojete No entiendo nada No entiendo nada No 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 Joder tío Que mala pundería Los héroes eh macho Tengo la pundería En el ojete Madre mía Me ha estado a la mitad De balación esta mierda Madre mía Vale Remonta Gancho Ahí estaría Gancho No Gancho Lo tenemos Vale Judir Como me ha costado Lo malo es que no podemos pasar la moto Vaya putada Vamos a salir y vuelve a entrar en el mapa Para optimizar la comandos Lo que tú quieras Marrano Vámonos Judir No Trampa no Es que apenas se ven Tío Son topegrises Está todo lleno de trampas eh Está todo lleno de trampas Por todas partes tío Vale Esto me suena de algo tío O sea no es el primer nostalgia Todo esto No 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 me lo estoy imaginando Ah Joder Que estáis dando cuenta Que no se ven tío Jodios Vale ya estaría Vale yo creo que vamos a dejarlo por aquí gente A punto de morir Como no Y nos vemos en el siguiente En el siguiente episodio de nostalgia Dios mío Es que se está poniendo una cosa tope tensa Todo el rato se está liando ¿Qué pasa? Es muy intuantación Jajaja Y bueno Espero que todos los montan este pedazo de continuación Y nos vemos en el siguiente vídeo Claro que sí Chau 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 Chau